Hola que tal gente de youtube Disculpen por Eh Por dar el video que subí recién Porque Creo que la grabación se cortó Y hoy les traigo Ahora en vez de 20 serán 10 cosas que todos odiamos Sin más que decir, comencemos Número 1 La contaminación Si algo fue lo que al menos yo dié Y al menos Que Hay Algunos malandros Que tiran basura Por ejemplo Ya sea Por las áreas verdes Ya sea por el parque Por los parques, las plazas Y el túnel del alcantarillado Eso Es muy molesto Para todos los ciudadanos Número 2 Los baches A mi me cagaba y mucho Cuando yo Voy a Hacer algunos mandados Ya sea con mi madre o con mi abuelo Me topara con unos baches molestos Me topara con unos baches molestos Afortunadamente A veces O en varias ocasiones Creo que Ya se encargaran de eso O eso fijo Número 3 Número 3 El cartel de Sinaloa A mi me Me cagaba y mucho Yo Miraba videos relacionados con el cartel de Sinaloa Yo Me puse bien Molesto Y Y yo me dije Y me dije a mi mismo Cuando me enojé Yo mismo me dije La policía tiene que acabar con ellos de una vez por todas Número 4 La delincuencia organizada Yo era una de esas personas Que era Tan Un ticiero Ya sea Que informa todo el sonido ambiental Y El clima Como estuviera el cielo Y Y es más Hoy por ahora Se ve un lindo atardecer Número 4 Número 4 Incendios forestales Incendios forestales Yo era de una Esas personas pacíficas Que cuidaban siempre Las plantas O sea O sea Aquí tengo un árbol que me ha dado mi vecino Les muestro Y como pueden ver Ya ha crecido bastante Échenle una mirada Imagínense Imagínense ¿Cómo sería el árbol que me ha dado mi vecino Cuando yo cumpla 20 años? Más bien Todos dirán Bastante alto Número 5 Accidentes automovilísticos Accidentes automovilísticos Yo era una de esas personas Que siempre se la pasa bien el noticiero Y que a veces hay Accidentes de autos Ya sea Autos, camionetas Camiones de carga Y hasta camiones urbanos Yo he visto En el noticiero Que Que una camioneta Tipo silberado Color blanco Se destruyó contra un camión Que estaba transportando Ehm Gas Altamente peligroso Y Lo chocó Y lo embistió Hasta que lo echó a volcar abajo Afortunadamente El tanque no sufrió Ni una ruptura Número 6 El metro subterráneo Este es un clásico que yo solía decir desde el 2012 Y es Y es una cagada ahí de las gordas De hecho cuando yo solía viajar en metro con mi madre Ehm Que apenas Al subir al metro Me cagaba bastante Que El metro esté Bastante lleno Pero a veces Semi lleno Y a veces Casi vacío Pero eso fue lo que más cagaba Y no solo eso Que se amontonen entre sí Cuando uno quiere bajarse Número 7 Número 7 El metrobús Al igual Al igual que el metro subterráneo El metrobús Es También es un clásico que yo solía decir desde el 2013 Y es una troleada ahí de las gordas Y también lo más cagante El hecho era que Uno se sube al metrobús Y Y hacia el primero de subirse La última persona de subirse Ve que Ya no había lugar Y todos se amontonaban Les cagaba mucho quedarse parado Por todo un tiempo Número 7 Esperas ridículas Lo que más He odiado Era el hecho Que Yo Cuando yo salía de la prepa Después de clases Cuando iba de camino a casa Muchas veces Y cada día Y todos los días Hay un semáforo que dura bien poco No sé cuánto tiempo duraba Ya Por ejemplo Hagan de cuenta La calle es por el frente A la A la izquierda Encuentran Un depósito de gas Y a la derecha un oxo Y a la par Y a la par derecha Una farmacia Era lo más cagable Y más Molesto Que yo siempre odiaba Número 8 La violencia La violencia Yo era una de esas personas Que a veces Cuando uno lo molesta Se pone bien violento Hasta atacarlo Y para hacer que se arrepienta Pero uno Yo creo que No es correcto Que Agarrárselo a golpes A menos que quieras acusarlo Con el director O la directora Número 9 El tráfico pesado Si algo fue lo que al menos Muchas personas han odiado Y al menos cuando están de viaje Por alguna parte Mmm Hay mucho tráfico Y no sé por No sé por cuál la causa Pero ya lo sabrán Número 10 Que la electricidad se vaya al carajo A mi me cagaba y mucho Era el hecho De que Cuando La electricidad se va Debido a un día muy lluvioso Se fuera toda la luz Y es más Cuando es de noche Una vez pasó eso Y era el tremendo cagazo De que Cuando Cuando En esas cosas Se prende un poquito Un poquito rojo Que significa que es Bajo voltaje Y estas son las 10 cosas Que he odiado Espero que les guste el video Recuerden darle like Compartan con sus amigos Y suscríbanse al canal Hasta aquí Se despiden de Luigi Pro Gaming Youtube Y nos vemos Hasta la próxima